De cada 10 niños en el Perú, 5 tienen anemia. Buenos días, mi nombre es Lucero Amparo Quispeauri, soy de la Facultad de Ingeniería Civil. En este video quiero explicarles una buena práctica de gestión aplicada en la Municipalidad Distrital de Atahuasca. Esta buena práctica es brindar a la población agua de calidad. Así mismo, manteniendo limpio, desinfectado nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. También sensibilizando a la población en el recojo y traslado de los residuos sólidos. Reduciendo agentes contaminantes en nuestro medio ambiente y en nuestra agua para consumo humano. En consecuencia, una ventaja competitiva es la reducción de las enfermedades gastrointestinales que dificultan en el aprendizaje de nuestros niños en los aulas. En conclusión, la práctica de gestión que realiza la Municipalidad Distrital de Atahuasca, mediante la unidad de gestión municipal, es mejorar la calidad de vida de la población. Siguiente, la ventaja competitiva que produce hoy es muy, muy notable a lo que era antes. En la mejora de la educación de los niños y la calidad de vida, reduciendo la anemia, enfermedades gastrointestinales y la contaminación del medio ambiente que hoy en día está sumamente propagado en todo el lugar, específicamente en el Distrito de Atahuasca. Muchísimas gracias, nos vemos.